En el 70, me faltaban 5 años para nacer Julián Ramírez Dice así, dice así, dice así como está grabado ¿Cómo es? Yo también, yo me tocó la tengo ¡Este es un vagabundo! Oye Margarita, canta Juliáncito Margarita y no, canta Juliáncito Yo quiero comerte mamá y el chocolatito Yo quiero comerte el chocolatito El chocolatito, yo quiero comerte Oye Margarita, ¿qué dice Julián? Oye Margarita, ¿qué dice Julián? Pues no te detenga, si tú me vas a amar Pues no te detenga, si tú me vas a amar Si tú me vas a amar, pues no te detenga ¡Suscríbete! Margarita y no, canta Juliáncito Margarita y no, canta Juliáncito Yo quiero comerte mamá y el chocolatito Yo quiero comerte el chocolatito El chocolatito, yo quiero comerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!